Llegamos ahora al puente de la Concorde, acabado en 1791, con piedras procedentes de la dimolición de la prisión de la Bastille. Conduce a la izquierda a la plaza de la Concorde en Pio de Lusiaza de 1836, el obelisco de Lujo. Necesario seis años para traerlo en barco desde Lujo a Maritz e instalarlo. En este preciso lugar comienza la avenida de Jean Lusiae, que conduce a L'Arc de Triunfo. No, 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 no. A votre gauche, le musée de lombangerie abrite les maféas de Claude Monet. Este museo se situe en el jardín de Tuileries, creado por André Lemus, un inventeur de jardins en la Française, y desagiste de Parc de Versailles. A su izquierda, el Museo de la Orangerie, o Museo de los Impresionistas, donde se hallan las nimfeas de Claude Monet. Este museo se sitúa en el jardín de Tuileries, creado por André Lemus, el inventor de los jardines a la Française y paisajista del Parc de Versailles. Este museo se generaliza un ya. Y ahora me voy a mudar. Esto es una nueva temporada. Escolar las mil las materias. Nuestramis la Française. En la derecha, la gare d'Orsay fue construida en 1900 para conducir al centro de Paris los visitantes de la Exposition Universelle. En la derecha, la gare d'Orsay, construida en 1900 para transportar a los visitantes de la Exposition Universelle, directamente al centro de Paris. La estación d'Orsay, a su derecha, se construyó en 1900 para conducir al centro de Paris a los visitantes de la Exposition Universelle. Permaneció en activo durante 39 años y escapó de poco a la demolición. Es ahora el Museo d'Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. El Museo d'Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. La Gare de Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. La Gare de Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. La Gare de Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista. La Gare de Orsay, consagrado principalmente a la pintura impresionista.